Esta es una de las propuestas más importantes para Chirei en México, se trata de nada más y nada menos que de la Tigo 4 Pro, que entra dentro de las categorías de las B-Subs, así que en esta ocasión te cuento lo más interesante. Y bien, si te parece comencemos con el punto más sobresaliente, el precio, que sinceramente me sorprendió bastante por todas las características que tiene, ya que la vas a poder adquirir desde $399,900 pesos mexicanos, y la versión tope de gama llega hasta los $433,900 pesos mexicanos, nada mal para lo que ofrece. Hablando del diseño, encontramos elementos que realmente destacan, para empezar, este tono que nos ha tocado, que es la azul caribe, llama bastante la atención, además de que hace un perfecto match con algunos elementos en naranja, que le dan otra vista. En la parte frontal tendremos esta enorme parrilla, junto con los faros con tecnología LED, y un poco más abajo tenemos estas luces diurnas de apoyo, que van enmarcadas con un plástico y en cromo, y le quedan bastante bien. Mide 4.35 metros de largo, encontraremos rines de aluminio de hasta 18 pulgadas, con los calipers en color rojo, y frenos de disco en las cuatro ruedas. Tendremos también rieles de porte equipajes en aluminio, y en la parte trasera tendremos un alerón bastante pronunciado, de buen tamaño, que también le da otra vista, de igual manera tendremos calaveras con tecnología LED. Pasemos ahora con el interior, donde encontramos una cabina que sinceramente me ha gustado mucho, es muy similar a la de su hermano mayor, el Tiggo 7 Pro. Encontramos un tablero de diseño horizontal, una consola central elevada, y una pantalla táctil de 10.25 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y por supuesto Android Auto, de manera alámbrica. El cuadro de instrumentos será totalmente digital, con una pantalla TFT de 7 pulgadas, con toda la información necesaria de la camioneta, y donde también vamos a poder visualizar sus diferentes modos de manejo. En el módulo de climatizador automático, llevo un acabado en piano black, que utiliza controles táctiles, da la apariencia como si fuera otra pantalla. Así que en general el interior me gustó bastante, tanto en materiales de construcción, obviamente encontramos en algunos lados del frente estos plásticos duros, en cuestión de compartimientos tendremos suficientes para guardar tu teléfono, cartera, alguna revista, lo que tú quieras. Encontramos piel sintética en los asientos de muy buena calidad, se sentirán bastante cómodos, tenemos suficiente espacio tanto en la parte de enfrente, como en la parte trasera, será bastante cómodo. Realmente en espacios no te tienes que preocupar, está pensado para toda una familia, y en la cajuela de igual manera tendremos suficiente espacio para guardar unas tres maletas de gran tamaño, grandes, así que bastante bien por este apartado. En cuestión de seguridad prácticamente tenemos de todo, al menos en esta versión más completa, tenemos asistente de arranque en pendientes, asistente de frenado, seis bolsas de aire, cámara de 360 grados, freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, luces altas automáticas y control de crucero adaptativo. Pasemos ahora con su motorización, otro punto bastante importante, en este caso en todas las versiones tenemos un motor turbo de 1.5 litros, que genera 154 caballos de fuerza y 169 libras-pie de torque, con una transmisión automática CVT de 7 cambios simulados, lleva suspensión trasera de barra de torsión y dirección de asistencia eléctrica. En cuestión de manejo debo admitir y ser súper sincero que me quedé impresionado, al momento de cambiar a su modo de manejo Sport la respuesta obviamente es mucho más inmediata, pero este motor turbo entra bastante bien, precisamente está enfocado para estos tipos de entornos donde estás en carretera, donde requieres de desplazamientos o rebases mucho más precisos, lo va a hacer de una manera bastante aceptable. Y es que por lo que te entrega este motor y su nivel de respuesta, sinceramente en el mercado encontramos opciones mucho más costosas. La suspensión me parece que es rígida de cierta forma, absorbe muy bien las imperfecciones del camino, pero creo que pudieron mejorar un poco más la estabilidad. De igual manera no quiero decir que esta propuesta no tenga buen nivel de manejo, sea inestable, no, por el contrario, solo son esos pequeños elementos que en diferentes condiciones hubieran podido apulir un poco más. Pero en general el nivel de manejo es suave, perfecto para ciudad, realmente el enfoque de esta camioneta de cierta manera es más citadino, más tranquilo. De igual manera en carretera no se queda para nada atrás, me sorprende el nivel de respuesta a bajas revoluciones, debajo de las 2600 revoluciones por minuto ya tendremos esta respuesta que estamos esperando en estos rebases inmediatos, que son a veces de emergencia que necesitas hacer. Así que bastante bien con su nivel de manejo, me gustó muchísimo y que estoy seguro que te va a sorprender cuando la manejes, es algo que no te puedes esperar. En cuestión de rendimiento no destaca ni mucho menos, te puede llegar a dar unos 11 kilómetros por litro aproximadamente, dependiendo también la condición en la que te encuentres, así que no está nada mal pero tampoco sobresale. Y bien, finalmente pasemos con las conclusiones, y es que con la llegada de diferentes marcas aquí en México, cada vez la competencia se pone más interesante, sin embargo en prestaciones o características, algunas dejan mucho que desear. En este caso me parece que esta es una de las más equilibradas, tanto en diseño, interiores, materiales, motorización, y seguridad tiene todo lo necesario para poderla recomendar. De igual manera ya he leído un par de comentarios positivos de esta camioneta, así que comparto con ellos, la verdad es que es una excelente opción. Así que nada, déjame aquí abajo los comentarios, es tu turno, ya sea bueno o negativo, todo lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, cuál fue tu experiencia, si estás pensando en comprar alguna, cualquier cosa, déjamelo por aquí abajo, y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.